Bueno a todos chavales, estamos jugando aquí un poquito de Counter Strike en este modo de juego Que bueno, es tipo juego de armas, se llama carrera armamentística Pero bueno, que vale lo mismo que juego de armas A ver si conseguimos ganar la partida ¡Eh! ¿Qué problema tienes tú con la muerte? Ahí está Ah tío, ya no mato más He venido arriba, he matado a dos de seguido demasiado hecho yo creo A ver ¿Qué podemos hacer en esta partida? No tío, es que nos pilla o qué Cuatro tiros y me funde la daño Y yo no le he hecho nada A ver Venga va, a este si le hemos eliminado bastante fácil Facilillo Tío, tío, tío Me funden, es que le meto los tiros pero pone que no Es que, maldito pin ¿Qué pasa tío? Mirad mi pin Pin, el mío es de 698 Madre mía, me funden Ya están fundiéndome, ya han pillado rejones Este mapa es el peor de todos Míralo, ya han pillado respawn Ya no, ya no Ya no hay manera de salir de aquí Madre mía, madre mía Huye, huye como el viento Huye como... ¿Qué me dices? Que le he hecho 90 En 6 tiros Y él ni me ha tocado Venga ya Ya es así, ¿no? Ya es igual A lo mejor vas a quedarse por aquí arriba, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Prefiero matar a todos los que vayan viniendo Que que me... Aparte me lo haita ellos Sí, que me siguen matándole a mí, ¿no? Que me está troleando ya este un poquito Venga, se acabo de reaparecer Tío, ya empezamos, tío Joder Me cago en este respawn Mis putos años Ahí matamos a dos Si mato a otro es un puto milagro, la verdad Me mata a mí, claro Que sí, campeón No, vamos Si llevamos 4 bajas nada más Vamos, 4 bajas es lo que pone Porque llevo... Llevo 7 Pero como... Pero si es que míralo Si es que míralo Si es que da asco Da puto asco Da puto asco, chaval El respawn Me encantaría ganarlo Solo para que se jodiesen todos Sería... El chico más feliz De la... De la puta historia de este juego Es que es imposible Es que el rampao de este puto juego Es considerablemente malo Madre mía Acabo de coger una carrerilla Y ahí se me mata una bala Con una escapeta A 20 kilómetros 8 que lleva el cabrón Me llevo yo todavía Por una de na' Ah, me han quitado a ese tío Tenía dos bajas ahí Bastante fáciles Ahí, ahí Hostia, no he venido arriba Ni nada, ¿no te llevamos? Llevamos 7 Bueno, no vamos más Primero lleva 9 Me la han quitado a ese tío Vamos, me la han quitado No Tío, en serio Se le quedaba una bala Joder Una escapeta que tiene ¿Cuántas? Siete balas Joder ¿Qué? Pero ¿por qué, tío? ¿Por qué está campeando, tío? El 6PM este, tío ¿Qué? Me mata Pero ¿no lo estáis viendo? Que da un poquito de sida esto Que reaparezca si tenga A los malos aquí detrás Míralo, míralo, míralo Míralo Si es que no Ya estamos atrás de los respawn Cerrado Quiero salir de aquí Por favor Míralo, tío Míralo Es que no hay manera, tío Es que no hay manera Es que no hay manera Es que no hay puta manera Madre mía Por fin Por fin salgo Venga ya, venga ya ¿Cuánto te tengo que dar? 9, 9, 9, 12 9, 12, 9, 12 Qué cabrón Que me estoy pillando Bueno, WP Esto parece que sí Que mata más, tío Por lo menos Vamos Que bloquee Como me mata con una bala Como me mata Una puta bala Vamos He matado a uno No sé cómo He matado a otro Otro Estima rojo Ok, bueno Ha hecho eso todo el lío Vamos, vamos 13-15 Vamos Vamos 13-15 Vamos Sí, me mata un raid No No, me revienta A los gt-13-15-13 Toqué-13 Si es que mato Y me suena lo mismo Vamos, otro Deseriger Buah, tío La Deseriger La Deseriger Es la mantita clave Venga, 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 venga Venga, 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 venga Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si es que están Oh, cómo le he matado No sé, no sé, no sé No tengo ninguna idea Me mata otro Me mata otro disparando 14-15, 12-15 Tenemos, eh El nuestro, el nuestro, el nuestro Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos Cuchillo, cuchillo, cuchillo Estoy el último Mata uno cuchillo y gano Mata uno cuchillo y gano Por favor Por favor Mi momento de gloria Maldito momento de gloria He ganado Vamos Vin, 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 vin Dios, aleluya Vamos a ver si me dan algo Ya, que me van a dar La gana Bueno, pues si os ha gustado el vídeo Como siempre Dadle a like, favorito Y suscribiros Gracias Hasta la próxima, chavales Adiós